Lo crea, el cuerpo de un ciudadano peruano permanece por tercer día en una oficina y en pleno centro de la ciudad. El cadáver del profesor peruano permanece desde hace tres días en una oficina en Cochabamba, un lugar donde daba clases de inglés y también vivía. Murió a causa del COVID-19 y los vecinos están preocupados porque las autoridades no retiran el cuerpo, solo lo embalsamaron. Tengo entendido de que el señor es peruano y no tiene familias acá. El lunes yo vivo en el otro edificio, pero el lunes vi que vino homicidios y una funeraria, lo embalsamaron y lo dejaron así. Incluso piden a la embajada peruana que se haga cargo y busque a su familia. Temen contraer la enfermedad y piden desinfectar el edificio. La verdad que ustedes han visto que hay oficinas que están ocupando abogados y no se puede abrir ahora porque es un foco de infección. Cochabamba es justamente una de las ciudades más afectadas por la tercera ola de la pandemia. Colapsan los cementerios. Las unidades de cuidados intensivos están al tope. En esta semana fueron encontrados 19 cadáveres apilados en la Caja Nacional de Salud. La única aspiración que tiene uno es de darle una cristiana sepultura como corresponde como ser humano. Llevaban cinco días acumulados en dos habitaciones. Con imágenes del interior. 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 Con imágenes del interior.